Tiene la palabra el diputado Jamón Figueroa Castellanos. Gracias, señora Presidenta. En principio para felicitar la iniciativa, para adelantar el acompañamiento y también para dar dos o tres precisiones que me parece que son importantes hacerlas. En primer lugar, es muy importante que salga la ley y que Catamarca tenga la adhesión a la ley nacional. Y es muy importante sobre todo para todos estos espacios que algún diputado hizo suferencia, como por ejemplo las ONG, que son quienes llevan las banderas de esta lucha. Una de las diputadas preopinantes hizo eje en dos temas que son centrales y que es la médula del proyecto, que no es la creación de gabinete psicopedagógico, que no es nada de eso, ¿no? Si vemos bien el texto de la ley, el texto de la ley tiene dos aspectos que son centrales. Uno que es la capacitación docente y otro que es la adaptación curricular. En ningún lugar dice que la escuela tiene que tener un psicólogo, un psicopedagógico, no dice absolutamente nada de eso, porque en realidad los sistemas tienen que estar imbrincados. El sistema de salud tiene que estar conectado con el sistema educativo. Y esos dos ejes son claramente sobre los que hay que trabajar. Por ejemplo, un niño que tiene una dificultad en el lenguaje pasará de la oralidad a la lectoescritura en los exámenes y viceversa. Y en niños que tienen que hacer una evaluación de 20 minutos, a algunos se le aplicará 30 minutos. En algunos, en los que tienen dificultad en el cálculo matemático, como es la discalculia, lo que habrá que hacer es habilitar el uso de calculadora en ese caso. Que salga la ley es un éxito. Ahora, que no esté la ley no significa que esto no pase. Esto pasa. Esto pasa. Nosotros tenemos psicopedagogos o docentes de educación especial trabajando con docentes, que es lo que se llama docente integrador, o fonaudiólogos, trabajando con los maestros. Esto pasa en la parte pública, hoy, y esto pasa en la parte privada, hoy. Con las distintas obras sociales que tiene la provincia, pero con el OCE particularmente, sí pasa. Y puedo dar cuenta como profesional de la salud y como neurólogo en particular. Otro tema que se hizo referencia es el PMO. Como se dijo, el PMO es una canasta básica de prestaciones. Básicas. Para la obra social provincial hoy, ir al PMO sería un retraso, sería restringir las prestaciones. Digo, porque si no leen títulos y siglas, y no sabemos de qué estamos hablando. El PMO es para atrás, pero no un paso atrás, señora Presidenta. Son varios pasos atrás. Fíjese cómo será de básico que en el texto de la ley hay que agregar en un artículo específico que se incorpore al PMO. Cómo será de chiquita la prestación que genera el PMO. en algún momento hubo una discusión en algunas obras sociales sindicales que trabajaban con el monotributo social porque sólo lo que generaba era PMO. El PMO son prestaciones muy, pero muy restringidas. Así que un poco, un poco para aclarar esto, evidentemente estamos todos contentos, nos parece que este es un avance para todos para todas las personas que tienen trastornos específicos del aprendizaje que no sólo es la dilexia y además es la disgrafia y la discalcula. Muchas gracias, señora Presidenta.